La Mechita 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 la América no está para más experimentos, para más vení acá te recuperan, no hay problema para más ah, llevas ocho meses parado, un año parado no, vení que aquí puedes jugar no, 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 América ya no está para eso los últimos intentos o apuestas de esa índole a la América le han salido muy mal léase Ibarbo, el señor Sauro el mismo Joey Sosa que no jugó mucho pero igual o sea, los últimos intentos porque eso cuaje no han funcionado y el Polilla lo tiene claro yo no quiero que me pase lo mismo en el 2018 que llegaron un poco de jugadores y a la final me quedé corto me quedé corto por eso hasta con uno que ya se contrató que es el señor Felipe Gómez que claramente Polilla no digamos lo pidió o dijo venga trégame a Felipe Gómez no simplemente es un jugador que como el mismo futbolista comentó a su llegada pues en América lo venían buscando desde el 2021 a través de la Secretaría Técnica y en esta ocasión se dio y llegó pero el propio Polilla le mandó un mensaje claro sabemos que es un atacante rápido con buen despliegue todo bueno lo de sus cualidades pero después dijo esperamos que no le pase lo que le han pasado mucho a muchos jugadores que llegan a la América y les termina pesando la camiseta clarito el mensaje entonces yo me he hecho a la idea muchachos mechiteros que en América no van a llegar ni 5 ni 6 refuerzos no la cantidad llegó en diciembre diciembre-enero y sabemos como no fue este semestre ahora lo que van a hacer es básicamente a través del Polilla de lo que está viendo de los jugadores en pretemporada pedir unos cuantos jugadores que serán muy pocos 3 o 4 si acaso y con eso reforzar lo que hay en medio de toda esa situación pues también hay que tener en cuenta que a hoy vimos inclusive el video de cumpleaños de de Cristian Barrios donde se vengaron de él totalmente de todo lo que le hace a sus compañeros y veíamos ahí a Leis Leis se está entrenando y ya estamos a lunes 20 de mayo y Polilla lo quiere cierto y esto de Leis puede cambiar una situación o creo que ha cambiado una situación en la que América estaba envuelto y era traer un jugador para esa posición y les estoy hablando de este jugador de Andrés Tello si la negociación venía caminando venían hablando había interés de las partes todo lo que ustedes quieran por un jugador que claramente desde el 2015 a los 17 años se fue para la Juventus 22 goles marcados 18 entre la B y la C solamente uno en la Serie A en Italia ahí había disputado 10 partidos como titular 8 con el Empoli pasó por Benevento y se venía hablando fuertemente de la posibilidad de que él llegara pero es un jugador que claramente es de medio campo como lo es Leis de pronto un poquito más mixto que Leis pero quedándose Leis no sé hasta qué punto hay necesidad de este jugador ahora como les digo América venía trabajando muy bien el tema de su llegada pero por temas de empresarios se lo habíamos contado la situación no estaba fácil porque cuando empiezan a entrar varios empresarios te cambian las condiciones te cambian la duración del contrato te cambian los montos y eso era lo que venía ocurriendo en América y si uno se va a lo que habla el Polilla pues claramente este es otro jugador visto desde la Secretaría Técnica no es un pedido del profesor Polilla Silva inclusive les contamos que él alcanzó a estar en el Benevento con Iago Falke y lo que se ha sabido hoy es que el jugador ha sido descartado por América a hoy a esta hora yo no sé y dejo la puerta abierta porque esto es fútbol de pronto uno el empresario que está complicando las cosas se retira de pronto logran enderezar pero a hoy lo de Andrés Tello está descartado en América y a esta hora a mí la verdad el jugador me parecía interesante campeón dos veces en Italia de la Serie B y por su paso en selección Colombia ya tiene 27 años pero Chile y se queda no sé hasta qué punto se necesita otro jugador ahí ya y si se queda Yosen que hasta ahora no se ha ido es porque son Yosen miremos Leis Rivera Paz inclusive el mismo Jader cuando lo ponen ahí que a mí no me gusta pero algunos lo acomodan ahí está este muchacho rubio que seguramente lo van a encender al primer equipo un muy buen jugador entonces así está el tema los quiero leer a ustedes creen que América hace bien necesitaba América Tello o que dándose el himno se necesita leo sus comentarios y recuerden muchachos que si quieren la que tiene ahí el profe la que tienen los muchachos en el entrenamiento todo en camisetas indumentarias deportivas del club de selecciones lo que ustedes quieran lo encuentran en Farisports escriban al 304 143 9357 solo whatsapp dicen que van de la mechita plataformas de entretenimiento pregunten por la IPTV que trae el fútbol colombiano todas las series todas las películas esa IPTV es increíble no olvides que si quieres pautar en nuestro canal puedes escribir al 320 492 5458 para que vendas más si te gustó el video like si no es like no hay problema suscríbete comparte y hasta pronto todo